Permítanme presentarme, me dicen que la efectiva Diferentes científicos, con pruebas contundentes Este, solo de que los medios de comunicación no te informan esto Porque los elite y la gente que está encargada de todo esto No quiere de que tú te des cuenta todo, todo exactamente como está sucediendo Ahorita me corté la barbita porque, les voy a decir por qué Ya me llegaron mis, 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 boquillas No son N95, son filtros N99 viejones Miren, perrísimos, pasados de lanza Este, y pues con la barba no iba a poder yo usarlo bien Miren, así me va a quedar Pasado de lanza Para que así pueda estar bien Yo aquí, aquí pueden ver, aquí hubiera tenido mucho bulto Y no, pero pues igual ya con este poquito de barba yo creo que sí Sí está muy afretadito Me queda bien ya que aquí está cubriendo todo, todo, todo Y miren aquí lo como funciona Están muy perranas estas pinches máscaras Me llegaron bastantes Tengo también mis gogles para explicarles aquí que rollo Pero me lo voy a quitar ahorita ya que está en mi camioncito desinfectado Aquí tengo mis, aquí tengo mis wipes de cloro Tengo mi gotecito para, coronavirus Ya tengo mis vitaminas Tengo mi aceite de ratero Ando de plano, de plano, ando poderoso viejones Ando poderoso en el aspecto de que Déjenme ver, subo aquí la ventana para que no escuchen el mendigo ruidaje de arriba Pero viejones Les voy a hablar ahora sobre el tema de los dinosaurios Sí, de los dinosaurios ¿Qué es lo que yo pienso de los dinosaurios? ¿Acaso ellos vivieron y estuvieron con nosotros al mismo tiempo de los humanos? ¿O acaso vivieron hace miles de millones de años como lo dice la ciencia? Yo aquí tengo esta información que les quiero compartir Aquí lo escribí todo Voy a leerles todo, todo, todo lo que No crean que no escribí Miren todo lo que he escribido Miren, igual aquí voy a ir diciéndoles con dibujitos Con información para que ustedes vayan y se investiguen No crean que me la estoy sacando de la manga Vamos a empezar El señor geólogo Dave Nutting En abril 2006 La revista Discover Publicó un artículo de No sé, es como un nombre Un nombre raro de decir Switzer's Descubrimiento peligroso Encuentra huesos de dinosaurios en el estado de Montana Y no están fosilizados El geólogo Dave de niño Había encontrado más huesos con tejido fresco O sea, la médula, la grasita del hueso encontró él El guía morrillo los encontró y decía que huele a putrificado Pues lo que huele es lo que una carne cuando se echa a perder So, alguna pregunta Si según tienen millones de años Según así como lo dicen ¿Cómo es posible que este señor encontró huesos? Que tú ya estabas fresco adentro Tejido fresco Explíquenlo Al pasar más de un millón de años El ADN La proteína Todo tipo de tejido Ya se fosiliza ¿Estamos bien claros en eso? Pues bueno Alguien nomás explíqueme cómo estuvo ahí Este En la revista Dice que era un descubrimiento peligroso ¿Pero para quién era peligroso? ¿Acaso es peligroso para los que piensan en la evolución Y el Darwinism Y todo eso? Claro que es peligroso para ellos amigos Porque al eso Tú estás comprobándoles De que todo lo que dice la Biblia Es cierto De que no tenemos aquí millones de años Que O sea se les cae su triatro Hablándolo por lo claro Cuando las Cuando la pantóloga encontró Tejido fresco En el fémur Hueso Del dinosaurio T-Rex La línea del pasado y del presente Fue borrada Y se desató el infierno ¿Para quién se desataría el infierno? Como les dije Para la gente Que te ha metido desde chiquillo Que todo Este Que venimos del chango Que Los dinosaurios Vinieron millones de años Que se extinguieron Que te implican Todo eso Todo eso Te lo van diciendo Es un sistema Que están los elite Que tienen acá Mediéndolos Los hilos desde arriba Para que los niños No crean otra cosa Más lo que les enseña en la escuela El señor Richard Owens En 1841 Usó la palabra Dinosauria En vez de dragón En el Amazon de Perú Hay dibujos con humanos De dinosaurios Ahí les voy a un ejemplo Este El griego Alexander el Grande Peleo contra dragones Slash dinosaurios En India Son muy comunes Los huevos de dinosaurio En los años 300 Después de Cristo El filósofo Apolios De Tiana Dijo Que dragones De tamaño enorme Y variedad Había en la región De India Y ninguna montaña Estaba Sin que la habiten Es lo que dijo Él Está escrito en la historia Amigo No me lo estoy sacando De la mano Otro caso Es el legendario Santo George St. George Que liberó un dragón En el año 1551 Decían los dragones Son raros Pero aún existen Y en este viejo Artículo De 1614 Pueden ver Que había reportado Dragones Cercas de Londres En el año 1669 Reportan sobre Pterodáctilos Había matado A una persona Y aún estaba Uno libre Acechando a la población En el año 2000 Antes de Cristo La dinastía Yuxia Se le acredita A él Se le acredita A él Por haber sacado A los dragones De China También los chinos Hablan de unas personas Que sobrevivieron El diluvio Slash El arca de Noé Lo llaman Nua N-U-W-A Que quiere decir Noé En el año 1952 Antes de Cristo Otro dato curioso Que se menciona En la lista De reyes De Sumaria De 1300 Mil No 3500 Y 3000 Antes de Cristo Fue aproximadamente La inundación De la era de Noé También los Septuagint No sé cómo se dicen S-E-P-T-U-A-G-I-N-T Mencionan El diluvio En los mismos años Muchos civilizaciones Antiguas Mencionan Que ocho personas Sobrevivieron El diluvio Así como dice La Biblia Sobre Noé Y su familia Si usted está mirando Yo lo estoy sacando Pura información Aquí usted está mirando Este Ya con la editación Usted está mirando Fotos De que no estoy hablando Vayan Investiguen Ahorita que están en cuarentena Y que no está haciendo nada Vayan Investiguen Si ustedes no me la crean Si ustedes piensan Que yo no me estoy hablando De lo puro wey Una pregunta ¿Por qué cuando Encuentran fósiles De dinosaurios Encuentran una Manada Todos enterrados? Es lo que yo también He pensado amigos ¿Por qué cuando Encuentran Allá en En Por Por Rusia En Siberia Encuentran también A los mamuts De hecho Han encontrado Mamuts Manadas de mamuts Muertos Aún con comida En su boca Muchos van a decir Oh Es que es porque Cuando Pasó De los dinosaurios Van a decir esto Murieron ellos Así Ellos murieron Porque cuando fue Y cayó el meteorito Todos se murieron Y estaban en manas Y los mamuts ¿Qué amigos? Los mamuts ¿Qué? ¿Por qué miles de mamuts? Hay miles O sea Al caso ellos Iban y se murían Y ahí se quedaban Y ninguna Abel Carroñera Nadie se los comía Amigos Se me hace muy extraño De creer No Mi mente No No soy tan pendejo Hablándolo por lo claro Para yo creerme Esa estupidez De que ellos murieron Y ahí se quedaron Y ya Aún con comida En su boca amigos Aún con comida Y la madre Fíjense Cuando murieron Muchos dicen Que tenían Fracturas en sus huesos ¿Por qué tenían Fracturas en los huesos? Les voy a decir ¿Por qué? Yo de hecho estaba mirando Un video Ya eso Les voy a explicar Ya luego Más a favor Eso va a ser como Otro podcast Sobre la arca de Noé Pero les voy a decir Ellos dicen Que tienen pruebas Contundentes Científicas A él lo tachan De un científico falso Pero él te lo dice Yo vine un video De tres horas En un podcast De Joe Rogan Que te explica Detalle por detalle Que de hecho Si Si hubo una Inundación masiva ¿Cómo pasó Esa inundación masiva? Nos van a decir ¿Cómo? Cayó un meteorito En el polo norte Este Y se derritió Todo En ese tiempo Era la época Era de hielo Imagínense amigos Si ahorita Si tú te vas a Islandia Tienen Tres millas De profundidad De hielo En todo ese Tundra Para que me entiendan Todo ese pedazo de tierra En ese grandísimo Pedazo de tierra ¿Cuánta? Si ahorita dicen Oh si se derriten Los polos Nos vamos a inundar Imagínense que se derrita Todo así Así de sopetón Pónganse a pensar Que hay un meteorito Imagínense Que hay un meteorito Avienta Agua Chorros A miles de pies de altura Como está cayendo así Chorros O sea Nieve Y con la calor Se derrite Pero al llegar A llegar muy arriba ¿Qué es lo que pasa? Se hacen cristales gigantes De hielo Hielo y agua Y caen Cuando están comiendo Los mamuts Empiezan a caerles Pedazos de hielo ¿Qué es lo que pasa? Se mueren amigos Todos en manadas Se mueren Ellos andan en manadas Así como los elefantes Y A la vez Empieza Todo 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 a inundar Si a ustedes les gusta Este video Los que les Yo lo estoy platicando Ahorita Compártanlo Compártanlo Para que yo también Me motive A también explicarle A más gente Porque entre más gente Se dé cuenta de eso Más gente Se le va a quitar La venda de los ojos Que todo esto Es una mendiga falacia Y que todo esto Es para nosotros No creer en Dios Y hacer un lado De la Biblia Pero Científicamente También se puede comprobar Así que Como les decía ¿Por qué se encuentran Todos los fósiles en manadas? De hecho Otra cosa les quiero decir Este Como si es De que los dinosaurios Existieron cuando el hombre Existió En el mismo tiempo Si tú Miras En esta página Que aquí te Esta foto Que te voy a enseñar aquí Tú estás mirando Caminar Déjenme lo pongo aquí Para que ahorita lo ponga aquí Tú estás mirando Caminar O huellas Fosilizadas No se mira Que fue hecho Porque la gente experta Sabe que eso No fue hecho por mano No es un fraude Es algo verdadero Huellas de humano Y huellas de Y huellas de De dinosaurio ¿Cómo es posible eso amigos? ¿Cómo es posible eso? Explíquenme Si según ellos vivieron Después Mucho antes Mucho antes que diga Y nosotros mucho después ¿Cómo es posible Que eso sucedió? ¿Cómo es posible Que los pintores De allá de Perú De las Amazonias De las escuelas De las Amazonas Tienen dibujos De un dinosaurio De cuello largo? Explíquenme ¿Cómo es posible? Si en aquellos tiempos No existía la ciencia No sabían nada De que según ellos Se habían distinguido ¿Cómo es posible Que ellos dibujaron Esos dibujos? ¿Y por qué no Eso no lo enseñan En la escuela? ¿Por qué? Porque si tú Enseñas eso en la escuela Se les va a derivar Todo su maldito triatro Todas sus mentiras Todas las madres Ay déjenme aquí cierro Porque ya me hicieron Quitarle un polariz Y me está matando El sol Ahora sí Víjones Ahora sí Vamos a seguir aquí En Egipto también Hay evidencia Que en el río Nilo Habría dinosaurios El libro De historia No leyenda En año 303 Después de Cristo St. George Ya les había mencionado St. George Santo Jorge Había un grupo De paganos Que habían capturado A un dragón El cual Lo alimentaban Con ovejas Y también Le daban vírgenes Como forma de sacrificio Para saciar El hambre Del dragón Y por eso Lo hicieron Un santo Llegando Con soldados romanos Y Matando Al dragón Si miras En muchas culturas Hay muchos rituales A las serpientes O dragones Como la de los mayas La de los mayas Ellos adoran Que las serpientes De no sé Cuál La Quetzalcóatl Algo así Amigos Si tú puedes mirar aquí Tú miras aquí Estos carvings O estos dibujos Que están sobre piedra Que cuentan Historia de los egipcios Miren como se parecen A los cuello largo Fíjense Check it out Porque se pare O sea Como ellos Iban a saber eso Si ellos Nunca habían encontrado Huesos No sé Como Expliquen como Esto está en la historia Pero la gente Que no se da cuenta Que no estudia Que no les carba No sabe No se da cuenta Se lo están haciendo Tontos Este Esto Lo que pasó En el año 303 después de Cristo Saint George Es verídico Tú puedes ir Investígate Este En libros de historia Y te va a decir Que fue Saint George Y mató a un dragón Le hacían rituales Amigos Como mucha gente Muchas de las Debiliciones De antes Adoraban a los dragones Adoraban a las serpientes Porque la serpiente Este Viene siendo Como Satanás Porque creen Que le hacían sacrificio Porque creen Que hubo el diluvio Para acabar Con todo ese tipo De animales Que eran abominables Para Dios Así como existían Los gigantes Esa es mi teoría No estoy diciendo Que eso es algo 100% verdad Porque no tengo La suficientemente prueba Pero todo lo que Les estoy aventando Más o menos Van a entender Que es verdad Que es verdad Que esto coincide Así como También los científicos Ellos no te dicen 100% la verdad Pero te enseñan Alguna que otra Ciencia Que respalda Lo voy a hacer Una mentira De los científicos Ellos dicen Oh el carbon dating Creo que se llama Este Cuando tu agarras Este un pedazo De fósil Y dicen Ah mira Según el carbón El carbon dating Es según Cuando agarras Un fósil Y te dice Ah el carbono Que tiene Tiene una edad De tantos Y tantos De años Eso es una mentira Amigos Porque han hecho Pruebas Con cosas Como una hoja O este O un pedazo De concha O cositas Que uno sabe Que tiene Poquitos años Este huesos De un De un Este Pescado muerto Así recién Y te mandan Cosas O sea no es Accurate No es 100% seguro No te están dando La información Verdadera Verídica Es un Es un Un número Al azar Casi casi Para que me entiendan Agarraron una Piedra Que acababa de salir De un volcán O sea En forma de lava La lava se secó Le hicieron Y decía Que tenía Cientos de millones De años Mucha gente Va a decir Ah porque la piedra Viene del centro De la tierra Si venía del centro De la tierra O sea Que es algo Que si viene Dijera que entonces Tiene los tantos Millones de miles De años Que tiene según La tierra Ahí como Me demuestran Eso amigos Como me demuestran De que le han puesto A huesos de animales Frescos Y te marca Que tiene miles De cientos de años O millones de años Si según es un animal Fresco que se acaba De morir Que es un hueso Que no va a tener Ni un mes Muerto Como es posible Amigos Si uno sabe Que ese hueso Ni siquiera Tiene 30 años Ni 100 años Y porque lo está Marcando amigos Yo he mirado Árboles Si tú te investigas Y de hecho Voy a buscar Aquí le voy a poner La foto Muchos árboles Parados Amigos Parados Fosilizados ¿Por qué? Porque es un árbol ¿Alguna vez Te han mirado Que un árbol Se pare Y se muera Parado Y se quede parado Y se fosilice Parado Uno Ahora Muchos Yo los he mirado ¿Quieren buscarlos? Si tú puedes ir En Mount Hermon Si no me equivoco O para que me entiendan En el lugar Más alto Creo que ya se los he mencionado En el lugar más alto Del Freeway 5 Antes de llegar a Oregón O de hecho Ya estando En el lado de Oregón En la montaña Si tú vas allí Tú vas a mirar Tú tienes que Pero tienes que echar el ojo Tú puedes mirar Y se miran Árboles Parados Fosilizados ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó? Se pararon Les voy a decir Cómo pasó Al momento del diluvio Como había mucha Mucha agua Derretida De cuando chocó Todo el desmadre Que hizo así Enterró Muchos animales Por eso hay animales Por eso hay Hay manadas De dinosaurios Enterrados En el mismo lugar Comiendo Pastando Los herbívoros Por eso hay mamuts Porque en ese tiempo Vivían igual ¿Por qué los árboles Estaban parados? Porque vino miles De toneladas De tierra Unas volúmenes Enormes Enormes Dicen los volúmenes Que eran Ya ven como El océano Tiene como Una corriente Como en la película De Nemo Ah Pues así Así esos Esos tubos Imagínense Así esos tubos De agua Que son como O si canales Canales de agua Submarinos Así de ese volumen Pero de piedras Tierra Agua Hielo Un lahar ¿Qué es un lahar? Cuando eructa Un Hace erupción Un Un volcán Y se derrita el agua Que está arriba del volcán Y empieza a agarrar así Es una 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 Es peor que una Manada de bueyes Es peor que una manada De lo que sea Es una cosa Poderosa Pero Por mil Por eso la gente Dice Oh miren Tiene millones de años Pero vamos a seguir Aquí con el estudio Con lo que yo He sacado aquí En mis apuntes No 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 Habían capturado al dragón Le daban sacrificio De vírgenes Y luego fue Con los romanos Saint George Este Como los Por ejemplo Los mayas Como les había dicho Son Indicaciones De la existencia De dragones Serpientes Slash Dinosaurios Encontraron Huesos con tejido Blanco En la En la capa Debajo De cambría Cambría Si tu te miras Hay diferentes capas Y aquí les voy a poner La foto Esas capas Te van y te dicen Esto Es de la area De tantos millones De años Esta Y tiene nombres La cambría Es la mera 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 De abajo La que está llegando A casi a cuatro Punto cuatro Billones de años Y encontraron Fósiles Huesos No fósiles Huesos Con tejido Fresco Allá abajo Porque No te dicen Eso amigos Porque no te dicen Eso Porque Porque al tu saber Eso Tu vas a decir Todo lo que me han enseñado Es una mierda Es pura mentira La biblia Tiene razón No existimos Hace millones de años Y este mundo Se hizo solo Las cosas No se hacen solos Amigos Si yo te dijera Ah mira La catedral De Guadalajara Ah que bonita Quien la hizo Se hizo sola Que si este pendejo Esta loco O ya Como se hizo sola Así de tonto Esta la gente Que se cree Esas falacias Si tu eres ateo Porque alegas Si según Dios No existe Pues no alegues Yo no alegro Con los de los chupacabras Porque yo se que no existe O con cosas estupidas Como Oh El mundo es plano Yo no alegro con ellos Yo no alegro con ellos Porque Porque si yo alegro con ellos Estoy poniéndome Que si es verdad O sea como estoy Si no existe algo Para que alego algo Que no existe Porque los ateos Alegan Con algo que dicen Yo no alegro Para que alegan Es que dicen Déjalos Que sea un loco Uno o dos Para que voy a alegar Yo con ellos Porque ellos Ellos son los que más creen Porque tan No porque no exista No significa Que no te va a llegar El día del juicio A ti Este Según los expertos Lo que está debajo De esta capa Tiene aproximadamente 530 millones de años Eventualmente Ahí se les cae La mentira Que tienen millones de años Según los expertos Después de un millón de años Ya no hay proteína ADN No había tejido Blando Y como es posible Que aun estando Tan 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 abajo Encontraron ese hueso Les voy a decir Por que Por los que le acabo De mencionar Al ser el diluvio Al venirse Todo La ira de Dios Y venirse Esos montones De agua Con lodo Con hielo Con árboles Con todo tipo De cosas Que hay en el mundo Que es lo que pasó Hay unos que obviamente Se enterraron Arribita Y hay unos que Animales que se enterraron Muy muy abajo Y dado las circunstancias Que estaba muy fresco allí No pasó nada Y su carne Se mantuvo Casi intacta Y no les pasó nada Y por eso Hay tejido fresco Amigos Por eso hay tendón Por eso puedes encontrar Ahí pudrición No fósil Amigos Hay una En Texas Encontraron Un dedo humano Fosilizado Expliquen Como un dedo humano Está fosilizado Si según No tienen Millones de años Encontrado En el río Plexi A ver Si Ahí les va también eso Como es posible Que un Si Si según Nosotros no tenemos aquí Ni siquiera un millón de años Como es posible Que un dedo Este fosilizado O sea Ya hecho piedra Como es posible Porque Dada las circunstancias Como les dije Depende de que tan En que lugar del hemisferio Este es Depende de la temperatura Que tanta presión Haga Todo depende Y ahí es Si se fosiliza O no No es como se lo han Dicho amigos Aquí les voy a poner la foto Para que ustedes miren Que no es lo que ustedes Están imaginando Otra cosa El científico Mark Armitage Aquí les voy a escribir Como se escribe Vayan y algo Pregúntenle El tío Google Él está demandando Él es uno de los Científicos Más conocidos De Cal State No de cualquier Pinche Universidad culera No 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 Cal State es una Muy buena universidad Muy muy buena universidad Y como es posible Amigos Que él teniendo Pruebas Pruebas Concretas Miren Él encontró Un dinosaurio Un tiranosaurio Rex Lo encontró Con tejido Fresco Se los enseñó Allí Y dijo Aquí no vas Aquí No vas a enseñar Tus herejías Te corremos A la fregada No Porque No 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 Eso Tu 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 Religión Aquí no lo Pero no era de Religión amigos Era de un Caso verídico Amigos Verídico Como es posible Como es posible Que en un Caso verídico En un Caso Con Con información Que tal No 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 Amigos Como es posible Que lo corrieron Porque Porque a él Ser un Científico Muy perrón De alta Del chingón Pues un erudito En el tema Al demostrar eso A sus alumnos Iban Se les iba a caer La mollera Se iban A paniquear Como es posible Amigos Que lo corran Porque lo corren Porque lo quieren callar Que es lo que no quieren Que la gente se de cuenta La verdad Te quieren echar mentiras Si amigos Te quieren echar mentiras Te quieren dar a tole Con el dedo Y aquí Les voy a explicar Y les voy a mandar el link Para que ustedes lo miren Ustedes lo pueden traducir Tienen en internet Bendito Dios Que tienen el traductor Yo no los voy a traducir Vayan ustedes Investiguen Les voy a dejar el link abajo Porque este video Ya está siendo un poco Muy largo Y mucha gente No le gusta mirar videos Tan largos Pero igual les voy a dar Dos y poquitas Se les da como a los bebés Primero se les da su lechita Luego la papilla Y luego ya las comidas sólidas Así me los voy a ir barajeando Hasta que ustedes ya más o menos Ya pueden comerse Ese tibón Este chingón Solo te puedo que Si les doy toda la información Se me van a atragantar amigos Se me van a atragantar Así que viejones Si quieren que yo haga Una parte dos De la Arca de Noé Y con científicos Veríficamente comprobando Como estuvo Que huele por ahí Compartan este video Que tenga bastantes vistas No me lo están monetizando amigos No se preocupen Yo no lo hago por el dinero No me lo están monetizando Porque esto A Youtube Esas son teorías Son Contro Este Conspiraciones Oh Es uno Piensa en conspiraciones No son conspiraciones amigos Es la verdad Yo les vengo a decir La verdad Si querijones Les voy a dejar Su compra El efectivo Ya les trajo aquí Esta información Muy especial Muy perrona Que igual espero que Este Les haya gustado Mi trabajo Créanme que no es fácil De por si no tengo Mucho tiempo Pero tengo que estar aquí Leyendo Sabiendo Que onda Cubule Pero viejo Los voy a dejar Su compra El efectivo Se despide Estaba con ustedes Fierro Todavía se opone Al creacionista El biólogo El biólogo Mark Armitage Ganó un acuerdo De terminación injusta De la Universidad Estatal De California Northridge Pero aún Enfrenta una batalla Cuesta arriba Como creacionista En la ciencia secular Hace cuatro años Armitage Demandó a una universidad Por despido Después de descubrir Tejidos blandos En un fósil De acuerdo De cuerno De triceratops Que encontró En una excavación Armitage Creía Que el tejido blando Daba pruebas De que los dinosaurios Deambulaban Por la tierra Hace de miles De años No millones Como afirma La mayoría De los científicos Evolucionistas El tejido blando No habría Permanecido Preservado Durante millones De años Dijo Armitage Publicó su artículo En la revista Acta Histoquímica Pero no Mencionó Sus pensamientos Sobre la edad Del espécimen O Su creencia En su tierra Joven Mostró la Muestra de tejido A algunos de los estudiantes Y los Discutió Sobre la edad De los fósiles Poco después Según la Demanda Su supervisor Irrumpió En el laboratorio Y gritó No vamos a tolerar Su religión En este departamento Es lo que le dijeron En la escuela Amigos Un día después La universidad Lo despidió A pesar de que La escuela Negó La discriminación Religiosa Y dijo Que cesaría De fondos Para continuar Con su cargo A fines del 2016 Llegaron a un acuerdo Con Armitage Por Casi 400 mil dólares O sea Lo demandó Amigos Y ganó Porque era injusto De que él tenía Toda la prueba Y estos mendigos Lo corrieron Según Inside Higher Edi La universidad Dijo que El acuerdo No era una admisión De culpa Claro que si amigos Porque él tenía Todas las de ganar Por eso mismo El juez Le dio a él Porque él tenía Él Al llegar A demandar A alguien Tiene que sacar Todo La evidencia Y él dijo Miren Esto es mi evidencia Así pasó Así pasó Y que pasó Lo corrieron Justamente amigo La voluntad De resolver Se basa En el deseo De evitar Los costos Involucrados En una batalla Legal Prolongada Y yo me chupo El dedo Incluyendo la mano De obra Tiempo y dinero Del estado Portavoz De season Carmen Ramo Chandler Dijo En un correo Electrónico El reloj Del sol El periódico Estudiantil De la universidad Pero Alan Raynach El abogado De Armitage Dijo Que la voluntad De los funcionarios Universitarios De llegar A un acuerdo Con una suma Tan grande De dinero Indicó Que creían Que perderían El caso Si fueran Los tribunales Ellos sabían Amigos Iban a perder Por eso mejor Dijeron Mejor le damos Dinero Que se calle El hocico Y ya nos quitamos Este pedo De encima Pero allí Está la evidencia Eso no lo pueden Eso no pueden Hacer al güey Si según no tenían Dinero Para que él siguiera Por eso lo corrieron Ay si Pero porque si tienen Dinero para darle Porque dijeron Hombre Si lo llevamos A los tribunales Nos va a chingar Saben que Mejor cállan Los cobilletes El estado No ofrece Grandes cantidades De dinero De liquidación De seis cifras A menos de que Estén realmente Preocupados De que van a perder Dijo a College Fix Aunque ganó El acuerdo Armitage Informa que La discriminación No se ha detenido Desde la universidad Lo despidió Han descubierto Tejidos blandos Adicionales En fósiles En dos excavaciones Diferentes Pero no pueden Encontrar Una revista Dispuesta A publicar Sus artículos Claramente Estoy siendo Excluido Dijo Obviamente Amigos Lo que les digo Nadie quiere Emitir de los elite No van a poner Esto en Times No van a poner Esto en National Geographic Claro que no Amigos Porque al hacer Esto se están Tragando Sus palabras Se están dando cuenta Que todo lo que han dicho Por mil cientos de años Es pura mendiga falacia A la gente La quiera hacer tonta Para que la gente Ni siquiera Muchos de los que son ateos Dicen que la ciencia Que la ciencia Que la esencia A ver Ateos Aquí les estoy avisando Conciencia Que huele por ahí Vayan Investiguen Si yo estoy echando mentiras Digan Haces que esto es un fraude Mira nunca encontró Aquí hay pruebas Amigos Aquí hay pruebas Y no es el primer artículo Que leo Esto es uno de los que Si se pudieron traducir A pesar de la discriminación En curso Reynach calificó En el caso Como una victoria Inusual Para el creacionismo No conocemos Ningún otro caso En el que Un creacionista Haya recibido Un resultado favorable Este fue realmente Un caso Histórico Viejones Igual aquí les voy a dejar Este link Para que ustedes vayan Pero es bastante grande Amigos Que piensan Sobre lo que yo les acabo De decir Que piensan Estoy loco Tengo razón Ya estoy hablando Aquí con hechos No estoy hablando De dientes para afuera Les estoy Demostrando Solo hechos Amigos Solo hechos Pero igual aquí Vamos a compartir esto Con ustedes Amigos Para que ustedes Puedan leerlo Y sepan a lo que me refiero Así que mejor Está con ustedes